en este video vamos a ver como instalar android tv que es la version de android que tienen algunas marcas de television y otros dispositivos como el mi stick tv de xiaomi bien pues voy a instalar android tv en una unidad de almacenamiento externo como podria ser una tarjeta microsd o un pendrive de forma que podemos llevar nuestra tarjeta de memoria donde queramos para iniciar android tv en un ordenador es decir la version de android tv que voy a instalar es para pc y esta version se llama android tv x86 que usos le podemos dar cuando le hayamos instalado en un pendrive por ejemplo pues los mismos que si lo instalamos en un disco duro lo bueno es que con este procedimiento no tienes que tocar las particiones del disco duro de tu pc y tendremos un sistema totalmente portable por lo que si tienes instaladas aplicaciones por ejemplo no se kodi pues puedes usar kodi en cualquier pc que sea compatible con este sistema android tv x86 tambien mostrare a lo largo del video como solucionar algunos de los problemas que te puedes encontrar cuando hayas instalado android tv x86 para hacer la instalacion necesitamos un pendrive instalador que sera el que nos ayude a instalar el sistema en una segunda unidad que puede ser por ejemplo otro pendrive o una tarjeta sd o micro sd o incluso puedes usar tambien discos duros usb para llevarlos donde quieras en el caso que quieras usar una tarjeta sd puedes usar un adaptador de esos que venden en aliexpress pero este tipo de adaptadores baratos que soportan varios formatos de tarjetas solo lo recomiendo para hacer pruebas porque despues de reiniciar varias veces siempre terminan por eliminar la particion es mejor este tipo de half usb que lee mucho mejor los archivos del sistema operativo no obstante voy a usar el adaptador barato para que veais que tambien se puede usar aunque con algunas limitaciones asi que ponemos el pendrive que sera el pendrive instalador en un puerto usb del pc y necesitamos el archivo .iso de android tv y la herramienta rufus para crear el pendrive de instalacion abrimos rufus vemos que detecta el pendrive asi que solo nos falta seleccionar el archivo .iso de android tv lo selecciono y mi recomendacion es que si vas a instalar este sistema en un pc antiguo selecciona mbr aqui en esta pestaña y si no te arrancara el pendrive pues ponlo entonces en gpt lo dejamos todo tal y como veis y comienzo la creacion del pendrive de instalacion cuando haya terminado reiniciamos y ponemos el otro pendrive o en mi caso pondre esta tarjeta micro sd entramos al menu de arranque en este mini pc se entra pulsando f7 normalmente es f10 o f12 te lo suele poner en la pantalla de inicio y si no te sale esta informacion pues entra en la configuracion de la bios que se suele entrar pulsando el boton suprimir elijo el pendrive instalador que aparece aqui y este es el asistente de instalacion antes de instalar para que no perdais el tiempo yo entraria en la primera opcion que inicia android tv desde la memoria ram del pc sin instalar nada lo digo porque esta version de android para ordenador puede que no funcione en tu pc al 100% asi que desde aqui puedes saberlo sin necesidad de instalarlo bueno pues vamos a opciones avanzadas y entramos en auto install a disco duro esta opcion debes tener mucho cuidado porque elimina todo lo que haya en la unidad de destino asi que en esta ventana debemos estar atentos que unidad vamos a elegir aqui pone removable 59gb que es la unidad micro sd lo de abajo es el disco duro y lo de arriba es el pendrive instalador asi que continuamos aqui pulsamos en yes para que formatee la unidad ahora tardara mas o menos en funcion de la velocidad de escritura de la tarjeta sd en este caso ya ha terminado quitamos el pendrive instalador que ya no hara falta y podemos iniciar directamente android tv o reiniciamos yo voy a reiniciar el pc asi que entramos en el menú de arranque y ahora selecciono la unidad que aparece aqui como almacenamiento masivo particion 1 puede que en tu caso ponga otro nombre vemos que ya no aparece la opcion instalar ya podemos iniciar directamente desde la tarjeta micro sd hacemos la configuracion del primer inicio y listo bueno vamos a ver algunos consejos para mejorar esta instalacion android tv x86 para empezar recomiendo entrar en la tienda de aplicaciones play store y actualizar estas aplicaciones que aparecen desactualizadas lo dejo asi que actualicen y luego hay que tener en cuenta una cosa y es que en la tienda play store hay aplicaciones que te encuentras como disponibles para este dispositivo pero puede que no te funcionen y lo contrario algunas de las aplicaciones que no te las encuentras porque la tienda considera que tu dispositivo es incompatible es probable que si te funcione solucion instalar sense files to tv y pasar las aplicaciones que vayas a usar en formato apk pero con la arquitectura arm 7 pones por ejemplo en google arm 7 kodi y descargas el apk en esa arquitectura luego pasas el archivo apk que has descargado en el telefono al ordenador usando el programa sense files to tv que tambien debe estar instalado en el telefono como ya dije los adaptadores baratos al final tarde o temprano terminan dando problemas asi que es mejor usar un hub usb para las tarjetas sd o mejor aun instalar android x86 en un pendrive que lee mejor las particiones y no te van a dar problemas puede que no te conecte el adaptador wifi y no puedas conectarte a internet en ese caso hay varias soluciones o cambias el adaptador wifi o conectas por cable de red el pc a tu router o podemos usar el anclaje usb de un telefono para compartir la red wifi de ese telefono y de esa forma tendriamos internet si lo vas a usar para ver netflix no te funcionara con esta version de android tv pero hay tutoriales para solucionar esto lo que pasa que en youtube este tipo de tutoriales suelen durar bastante poco porque terminan borrandolo pero en google hay informacion sobre esto el sonido puede que no te funcione en ese caso debes configurar que dispositivo de sonido prefieres en mi caso la salida de audio por hdmi no funcionaba y tuve que conectarle al puerto mini jack trasero un altavoz y configurar aqui ese tipo de salida como veis es un sistema que dependiendo del pc puede funcionar bastante bien todo depende del grado de compatibilidad del hardware de tu pc y este sistema tambien puedes probar otras versiones de android x86 mas actualizadas que esta no es android tv pero estan mas actualizadas asi que dejare enlace en la descripcion de este video bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video